El periodista Armando Amaya de Noticias 12 fue víctima de agresión de parte de la policía mientras cubría una protesta cívica en Managua. En las imágenes se aprecia el momento en que el oficial empuja al periodista y este cae al suelo. Nosotros nos íbamos dirigiendo hacia el sector donde iba a ser este piquete express. Estaba siendo convocado por algunos movimientos sociales para pedir por la liberación de los presos políticos. Fue en el preciso momento cuando nosotros llegamos que la policía comenzó a hacer un cordón en este lugar donde sucedieron los hechos. Un oficial me dio una patada y fue cuando me tira al suelo y producto de eso me lesionó el brazo, la mano. Lo que les quiero decir es que nosotros estamos comprometidos a llevar la información. Nuestra única bandera no es política, nuestra bandera es la cámara y el micrófono. Nosotros nos debemos al pueblo, nosotros somos muy responsables con nuestras informaciones y condenamos todo hecho. Condenamos desde el momento que la policía reprime a los medios de comunicación para ejercer su trabajo. Desde Noticias 12 rechazamos esta agresión hacia nuestro colega Armando Amaya y demandamos al Estado de Nicaragua libertad de prensa. Nosotros hemos estado identificados, ya los policías nos conocen a nosotros porque ya de seguro tienen miles de fotos de nosotros, los que hemos cubierto desde el 18 de abril hasta la fecha, que nos hemos mantenido llevando la información con mucha responsabilidad. Y condenamos, porque hoy me pasó a mí, mañana le puede pasar a otro colega. Acá nosotros estamos en un país que no se respetan los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. No hay garantía a quién voy a ir a denunciar si la misma policía es la que está cometiendo estas arbitrariedades. Marcos Medina, Noticias 12